Libertad con Betty Marroquín Los comentarios expresados en este programa no reflejan la opinión del noticiero El Vigilante Domingo 23 de enero del 2022, los saluda Betty Marroquín Señor Presidente Constitucional de la República, Dr. Alejandro Yamatey Somos muchos los guatemaltecos que ayer y hoy hemos aplaudido las acciones que usted tomó el día de ayer Recordándole al G13 que deben respetar la Convención de Viena y que deben de respetar la Ley Nacional La Constitución Política de la República, para los que no lo saben, dicta que la política exterior Es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo que dirige el Presidente de la República O sea, usted es el que es responsable de la política exterior Ayer lo demostró y se lo aplaudimos Señor Presidente, por favor, proceda al paso siguiente Declare non grato a Magnusson que ya pisoteó suficiente la dignidad de Guatemala Y de todos los guatemaltecos con sus acciones, no más de una Y le dé 24 horas para que se retire del país Si el gobierno de Suecia se molesta, problema de ellos Total, las relaciones con Suecia no representan para Guatemala absolutamente nada Ningún beneficio, el único beneficio se lo llevan las ONGs Que se dedican a fomentar la polarización, el odio y el resentimiento en nuestro país O sea, que los suecos para eso es para lo que sirven Señor Presidente, por favor, proceda Siente un precedente de una buena vez Y de paso, señor Presidente, es el momento idóneo para que usted denuncie el nefasto pacto de San José Y abra el camino para que Guatemala pueda declarar anticonstitucionales las acciones basadas en ese nefasto pacto Es un grillete del país que no nos deja salir adelante Y dejar atrás el discurso de los 36 años de guerra, de guerrillas terroristas Que vivimos y sufrimos los que crecimos durante esa época Así es que, por favor, proceda, señor Presidente Haga historia Muchas gracias Libertad con Betty Marroquín Los comentarios expresados en este programa no reflejan la opinión del noticiero El Vigilante